Listo. Bueno, comienza la grabación ahí, disculpen, sobre todo porque hay varios compañeros que me avisaron de que tenían turnos y demás. Perdón que nos pasamos un poco la introducción. Esta es la primera diapositiva, gracias Janet que nos avisaste. Estamos tomando en cuenta la vigilancia como un factor común, la vigilancia sanitaria de la salud y la vigilancia epidemiológica y estamos viendo algunos puntos de la definición de la vigilancia que requieren el acompañamiento de sistemas de información, de aplicaciones informáticas que ojalá estuvieran integradas para todas esas labores. Mencionamos que lo primero es recopilar los datos, obtenerlos de donde se producen, lo más pronto posible, lo más eficazmente posible, lo más correctamente posible, eso es todo un desafío enorme, pero lo primero que tenemos que hacer es obtención de datos. De alguna manera. Luego necesitamos algún tipo de herramientas que eventualmente no están en el mismo sistema, sino que a veces son exportaciones de los datos que recopilé y procesamiento estadístico para hacer análisis. Podría haber puesto una flecha a la interpretación, pero sinceramente a día de hoy creo yo que todavía no hay herramientas informáticas, o sea inteligencia artificial, suficientemente capaces o bien entrenadas como para poder hacer una buena interpretación sistemática y continua de los datos. Creo yo. No dentro de mucho, probablemente sí haya muchas herramientas que permitan interpretar o preinterpretar los datos y que después ya con cierto apoyo o valoración y categorización de expertos, expertas, ya esos resultados que provoque la inteligencia artificial, pues puedan ser admisibles como para poder tener algún tipo de importancia. Exactamente igual que por ejemplo hay algoritmos que producen, voy a poner un ejemplo que nada que ver con la salud, la trayectoria de un huracán. Y todo eso son sistemas expertos basados en entrenamiento, es inteligencia artificial pura, aunque hay algoritmos que son más basados en estadística que en entrenamiento neural, pero al final de cuentas te produce una trayectoria y te permite tomar decisiones. Ahora hay una serie de personas súper expertas en el Centro Nacional de Huracanes Miami que se encargan, son expertos meteorólogos que te dicen sí, sí, esa trayectoria es válida y juntan varios modelos para decir por aquí, es lo más probable que pase. Y realmente funcionan, todos lo hemos podido ver cada temporada de lluvia, es verdad, ahora mismo empezamos ya con el mambo, lamentablemente, y vemos que efectivamente ya eso funciona. Y pues en el tema de vigilancia al final de cuentas es relativamente parecido y probablemente con un poquito más de tiempo veremos florecer este tipo de soluciones. Luego por supuesto, aunque no son labores que realmente suelen ser encomendadas a los departamentos o a las direcciones de vigilancia, la planificación, la implementación y la evaluación de la práctica de salud pública, pero al final de cuentas ahí hay sistemas que se alimentan de lo que produce la vigilancia sanitaria. Eso lo vivimos, quienes trabajamos o hemos trabajado en el sector de salud pública particularmente, porque bueno, los boletines epidemiológicos y todo el resultado del análisis que se publica en las memorias de labores, es lo que es el insumo o uno de los insumos más importantes para que yo pueda decidir cómo voy a trabajar el año siguiente. ¿Cuántos medicamentos? Ah, sí, voy a poner un par de ejemplos. Si yo voy a comprar medicamentos y sé que el año anterior hemos tenido un alto nivel de diarreas y demás, pues yo ya sé qué es lo que tengo que comprar o por lo menos cómo tengo que precaver un poquito la existencia, el abastecimiento de mis establecimientos y por supuesto planificar las intervenciones sobre ese tipo de problemática. Desde el punto de vista mediático, haciendo campañas, etcétera, etcétera, ¿verdad? También, incluso aquí en la definición, hablan de la difusión y ese es uno de los grandes aspectos que generalmente estaban olvidados. Bueno, en esta gestión gubernamental ya sabemos que la difusión es prácticamente lo primordial, ¿verdad? Siempre tenemos que estar en los medios de comunicaciones, aunque sea con una playa de fotógrafos, haciendo difusión de todo lo que se hace. En el pasado pues era justo lo contrario, muchas veces se falló en ese sentido, se fallaba. Pero todo eso de alguna manera está enmarcado en un sistema de vigilancia y debe estar informatizado. Por eso se los comparto de esa manera. Ok, pero la vigilancia sanitaria o de la salud, bueno, si me escucha mi ex jefe hablar de la vigilancia sanitaria y de la salud como si fuera la misma cosa me crucifica aquí mismo, ¿verdad? Porque hay todo un tema filosófico importante detrás de cada una de las definiciones. Pero suponiendo que marcamos la vigilancia de la salud sanitaria en un lado, y la vigilancia epidemiológica en otro, definitivamente hay grandes diferencias, ¿ok? Y por tanto los sistemas van a diferir. La vigilancia de la salud, pues de nuevo me baso un poco en las definiciones que hace el CDC, que probablemente es el referente mundial en este sentido, ¿verdad? En la vigilancia de la salud, pues empezamos identificando pacientes, esos contactos, realizando sus tratamientos, todo eso, cada una de esas frasecitas lindas, ¿verdad? Se traduce en datos. Claro que aquí hay un solapamiento con lo que eventualmente se obtiene en el sistema operacional, que es el expediente clínico electrónico, ¿ok? Ese solapamiento es natural y, bueno, en algunos casos causan conflictos. Nosotros, por ejemplo, en el Ministerio de Salud vivimos ese conflicto porque había una importancia y una, digamos, y todavía existe, ¿verdad? Había una, digamos, dentro de lo que es la implementación de los sistemas de información, una, unos pasos previos, ¿verdad? Ya una implementación previa de los sistemas de vigilancia que competían en recursos, en tiempo, con lo que eventualmente se tenía que hacer para implementar el expediente clínico electrónico. Entonces, no se puede generalmente hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Qué hago? Escribo las hojas, escribo los registros diarios de consulta, escribo las notas de notificación, las hojas de notificación obligatoria o escribo en la computadora lo mismo que estaría escribiendo a mano. Y esa duplicidad de funciones suele ser bastante complicada de manejar, ¿ok? No suele ser, no es fácil. Y además entonando me aculpa porque lo ideal sería que los sistemas estuvieran interconectados entre sí. Si yo escribo en el expediente clínico electrónico, ya toda esa información debería estar migrando de manera automatizada a los sistemas de vigilancia para evitar la redundancia, ¿ok? Segundo punto que tenemos de los sistemas de vigilancia, pues la detección de epidemias, problemas y cambios de comportamiento en la salud de la gente, ¿verdad? Que lo puedo detectar de muchas maneras, no solamente con un sistema informático en el establecimiento, sino también eventualmente con encuestas o con algún tipo de programas o de jornadas que se hacen a nivel comunitario. Tienes que dimensionar el alcance, la magnitud, medir las tendencias. Aquí hay coincidencias eventualmente con un sistema epidemiológico, ¿verdad? Monitorear cambios en agentes infecciosos ambientales. Aquí se abarca lo ambiental. De hecho, siempre ha habido también bastante, no confusión, pero también traslape, ¿verdad? Entre lo que hace salud ambiental, que será el tema que veamos la semana que viene, y la publicación de la salud ambiental en la vigilancia sanitaria durante mucho tiempo. Por ejemplo, en el ministerio, pues había una inquietud de quién depende de quién, ¿verdad? Con el tema de la salud ambiental y algunos programas que estaban en salud ambiental y que pasaron a vigilancia de la salud y viceversa, ¿verdad? Así han estado a veces, pobrecicos. Los programas rebotan de un lado a otro y, en fin, es complicado. Porque normalmente hay una jerarquía y alguien tiene que saber quién es su jefe y a quién responde y, en fin, depende mucho de la visión política, porque al final de cuentas esto es político también, pues eso produce impactos. Y los sistemas de información igualmente se ven impactados por ese tipo de decisiones. En el caso de la vigilancia epidemiológica, pues se centra mucho más en lo que implica los agentes, anfitriones, factores ambientales de la salud, lo que causa las enfermedades, discapitalidades y muertes, mucho más concreto. Y, por supuesto, como les decía, los sistemas que apoyan cada una de las dos visiones de la vigilancia, pues son notablemente diferentes, pero están muy interrelacionados entre sí. ¿De acuerdo? Muy bien. También podemos discriminar estos sistemas por ponerles apellidos y, de alguna manera, saber a qué jugamos o con qué jugamos. Y asemejarlos a los diferentes tipos de vigilancia que también se definen un poco de manera canónica con el CFC. Tenemos sistemas pasivos. Pasivos no significa que sean más malos o algo así, pero sí tienen alguna serie de implicaciones. Los pasivos lo que hacen es registrar, digamos, las enfermedades, los síndromes, eventualmente, que reportan los proveedores de manera indirecta. ¿Ok? Son más simples y baratos, entre comillas. De baratos, yo lo pongo entre comillas porque no es barato en absoluto tener que trasvasar instrumentos que eventualmente son captados en papel y manuscritos a los sistemas informáticos. Eso es todo un esfuerzo importante, ¿verdad? Que tiene, además, implicaciones desde el punto de vista de la oportunidad, de la calidad, etcétera. Pero que en muchas ocasiones no hay más remedio. O sea, de algún lado, para tomar decisiones, para poder tener el timón del barco y saber para dónde vamos, necesariamente hay que tener algún tipo de herramienta. Entonces, esos costos eventualmente no pueden ser eludidos, ¿verdad? Para empezar. En nuestro ámbito, pues, de hecho, podríamos mencionar, por el ámbito del Ministerio, por ejemplo, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica, VIGEPES, que de hecho ya, bueno, es un sistema que, bueno, después quizá nuestra amiga invitada nos va a explicar con más detalle, ¿verdad? Pero que es a nivel nacional. El Sistema de Morbi-Mortalidad, que captura toda la información de primer, segundo o tercer nivel desde el punto de vista de la morbilidad y la mortalidad que se produce, el SUMEVE, que en este momento, de hecho, ya está empezando a dejar de, bueno, en este momento no, ya desde hace varios años, está dejando de ser pasivo para ser activo, porque la información se obtiene directamente del expediente clínico electrónico, ¿ok? No hay un intermediario, sino que saca la información directa. Entonces, como utilizan este tipo de formatos, bueno, digo que SUMEVE todavía no del todo, porque tiene varios formularios, el FBI H01, el FBI H05, son varios formularios que tienen hasta su código y se les conoce por ahí, o en el caso de tuberculosis, que también tienen las pesetas, así, son, siempre que hay formularios por medio, son sistemas pasivos que, por tanto, requieren un trasvase de información, ¿verdad? Y, a veces, bueno, pues, si no son los registros diarios de consulta, a veces se obtiene también la información directamente de las hojas de alta hospitalaria o de los atestados de hechos vitales, de las propias partidas de nacimiento o de defunción o haciendo encuestas, ¿sí? Siempre que hay algún tipo de trasvase, pues, el sistema es pasivo. Luego tenemos sistemas activos, porque se obtienen los datos directamente de la fuente, desde donde se produce. El SIF, que lo vimos hace una semana, hace dos semanas, pues, en alguna manera, tiene parte que se activa, ¿verdad? Porque se hace de cara a la población. Lo que pasa es que no de todo, o no de todo lo que a uno le gustaría, el SIAP, que es el sistema de expediente clínico electrónico, en el caso del Ministerio de Salud, en el caso del Seguro, pues, tiene el suyo, ¿verdad? También es activo, porque está ahí, de cara al paciente. Pero lo que sí podemos señalar, como la incompletitud que tiene desde el punto de vista de su implementación. O sea, podemos hablar maravillas de ambos, tanto del expediente clínico electrónico como de la ficha familiar, pero, lamentablemente, solo está implementado donde está implementado. Y eso dista mucho de tener una visión general y, por tanto, no sirven, tristemente, no sirven para poder tomar decisiones al más alto nivel de la salud pública. Sirven en algunos establecimientos, en algunas regiones, en algunos SIVASIS o departamentos, pero para tomar decisiones a nivel general, tienes que tener representación estadística, triste y sencillamente. Y si no lo tienes suficiente, no funciona, ¿sí? O sea, es temerario tomar decisiones sobre algo incompleto. Puede ser también otra clasificación, ahí lo estamos viendo sobre su forma de trabajo, activa-pasiva, pero también hay otra forma de clasificarlos, que es en horizontales o verticales. Horizontales es si abarcan todo el espectro de, digamos, de enfermedad y verticales y solamente se dedican a una parte en particular. También, desde el punto de vista de su, digamos, efecto poblacional o la caracterización poblacional de los sistemas como tales. Horizontales podríamos considerar el SIAP, obviamente, circunscrito a su establecimiento, aunque si vemos el expediente único, cuando esté completamente implementado, pues sería completamente horizontal o el SIMO, un sistema de morbi-mortalidad que abarca absolutamente todos los establecimientos y, por tanto, todo el país. Los demás son verticales, en mi opinión, aunque todavía esto, por supuesto, aquí cada quien puede tener su propia discriminación respecto a esto, ¿verdad? El BGP es porque solamente está estudiando lo que son enfermedades de notificación obligatoria, no ve toda la morbilidad en general. El SUMEB es porque se dedica al VIH, básicamente. Está hablando solamente de una serie de problemas de salud, no cualquiera. Y el sistema de fichas familiares, porque eventualmente en este momento solamente se capturan informaciones sobre discapacidades, enfermedades crónicas no transmisibles, etc. Noto el abanico de enfermedades con la que la población, a la que se le entrevista con el sistema de fichas familiares, pues puede tener. O sea, no es una aplicación de consulta médica, sino que es una aplicación de otro tipo, ¿verdad? Tiene otro efecto. La pretensión, de hecho, en ese aspecto, era proporcionarle al personal sanitario, en el pasado de los equipos comunitarios de salud familiar, no solamente de la ficha familiar, sino también de una aplicación para dispositivos móviles que les permitiera dar consulta. Un SIAP móvil. Pero creo que eso quedó, digamos, aparcadito, ¿verdad? La idea aquí, eventualmente, es que eso que tenemos vertical, que es importante para tomar decisiones dentro de un programa en particular, o de un segmento de la población en particular, pues de alguna manera se horizontalice. Porque es mejor tener un panorama completo que uno específico, ¿sí? Y de hecho, así sucede. Desde un punto de vista histórico, pues se partía de estudios epidemiológicos y se acabaron viendo temas desde el punto de vista sanitario más generales. Y los sistemas informáticos generalmente tienen esa misma ruta, ¿de acuerdo? De evolución de lo específico o muy particular y luego se van ampliando, se van haciendo más capaces y eventualmente, pues abarcando todo el espectro de la salud en general. Y los sistemas en general no es que sean, no se hace así o no tienen esa ruta crítica de esa forma porque sean más fáciles o menos fáciles de desarrollar desde el punto de vista informático. sino que es muy difícil de implementar un sistema horizontal y mucho más fácil apoyar un sistema vertical. Eso no, eso tuvo una serie de consecuencias que es importante que yo se las comente a ustedes, sobre todo en el, hace dos gobiernos, cuando se empezó a trabajar en la informatización de todo el ministerio y de todas sus labores y había muchas herramientas muy específicas, muy potentes para lo que estaban hechas y patrocinadas por determinadas instituciones, qué sé yo, por ejemplo el CDC patrocinaba algunas, la OPS patrocinaba otras, el Fondo Global que siempre ha sido el patrocinador especial del SUMEBE, ¿verdad? Su niño bonito y por supuesto lo hacían porque tenían que gastar una serie de fondos en esos esfuerzos y tenían un impacto en general también, ¿verdad? No es que uno pretenda menospreciar esos esfuerzos, pero vistaban mucho de estar abonando, eventualmente estaban complicando el desarrollo de un sistema horizontal como lo que se pretendía. y bueno, pues algunos de estos cooperantes lo entendieron muy bien y lo apoyaron, en el caso del Fondo Global, por ejemplo, impresionante, ¿verdad? Como dijeron, sí, efectivamente ya llegamos a un tope en la verticalidad, no vamos a poder mejorar ni nuestra calidad ni nuestra oportunidad más, así como vamos con los sistemas informáticos que están apoyando, así como lo hemos hecho hasta ahora, ahora necesitamos hacer que esto se integre dentro de un sistema mucho más amplio para que sea mejor, más grande, más sostenible y apoyaron a partir de ese momento el desarrollo, por ejemplo, del expediente clínico electrónico. Otros cooperantes por X o Y motivo pues no lo entendieron así, ¿sí? Y se enojaron, más bien, por ejemplo, la OPS a partir de ese momento se convirtió como así, como de, ¡ih! esta gente que está haciendo, ¿verdad? Ahora ya no, ahora ya el expediente clínico electrónico para la OPS como la OMS y lo vamos a mencionar después, él lo ha considerado algo bien importante, pues entonces ya ahora sí, ¿verdad? Ahora ya se alinearon otra vez las estrellas, pero en su momento la OPS nos defenestró, básicamente, hasta provocó un conflicto serio interno en el ministerio. Muy feo, muy feo, la verdad es que fueron episodios verdaderamente lamentables que espero no volver a vivir en mi vida, porque cuando se supone que tendrías que trabajar todo el mundo de la mano de manera integrada y de repente empieza a haber una especie de lucha fratricida por recursos, por protagonismos y cosas así, verdaderamente es muy triste y no debe pasar, se pierde mucho tiempo en esas batallitas de palacio en vez de estar trabajando de manera coordinada. Pero bueno, así es como funcionan en general las instituciones tan grandes, ¿verdad? O con tantas responsabilidades. De nuevo sacamos nuestra pila, aquí les voy a pedir participación, porque quería probar una cosa. Vamos a poner una votación. Nunca había usado esto, pero hoy me dio la gana. A ver, díganme si están viendo por ahí una votación. Supuestamente pueden... Sí. Vaya, pues voten, voten. Estos sistemas de vigilancia, ¿qué nivel o niveles creen que tienen? A ver, nunca había usado este tema de la votación. Venga, faltan cuatro. Está divertido, me gusta esto. Vamos a usar más. Faltan dos. A ver. Qué chistoso. Falta una persona. ¿Quién no ha votado? Lo puse anónimo para no regañar a nadie. Por ahí hay alguien que está despistado que solo entró. Bueno, falta Natalia, entonces que Natalia está por aquí con nosotros. Bueno, los resultados finales son esos. Ustedes opinan que la mayor parte opinan que son estratégicos u operativos y solo una persona opina que son tácticos. Pues déjenme decirles que en mi opinión no, en mi opinión son tácticos. son herramientas que no se alimentan directamente de lo que está sucediendo. ¿Sí? O por lo menos digamos que ocupan una parte intermedia. La responsabilidad operativa se la damos normalmente si tuviéramos la digamos la maravillosa virtud de poder tener todo lo que se necesita en salud pública. tendríamos herramientas para la cuestión operativa como el expediente clínico electrónico, la ficha familiar. ¿Verdad? Esas son las aplicaciones que se usan para dar citas, para atender en las consultas, para tomar registro de lo que ha sucedido en operación, en quirófano, etcétera, etcétera. Estos sistemas de vigilancia no tendrían por qué estar encargados de dar consulta. ¿Sí? Hay que dividir un poco para que no se convierta en un monstruo imposible de lograr. Acuérdense que esto significa un montón de tiempo de esfuerzo para poderlo desarrollar e implementar. Pretender que un sistema de vigilancia sanitaria o epidemiológica llegue hasta la consulta del médico es pedirle demasiado en mi opinión. ¿Ok? Desde el punto de vista estratégico sí tienen mucho que ver con la estrategia porque de alguna manera los tomadores de decisiones se van a basar en esta información que producen estos sistemas para tomar esas decisiones de rumbo ¿Ok? A nivel institucional o a nivel país. Pero normalmente estos sistemas están más preparados para la producción de la información que es insumo para la inteligencia de negocios. ¿Ok? Producen las tablas dinámicas producen las gráficas pero no la presentan de una manera general como para que sirvan como para tomar una decisión al más alto nivel. No siempre. ¿Ok? Aunque muchos de estos sistemas efectivamente están orientados precisamente a la toma de decisiones porque es lo que de alguna manera les da el respaldo de existencia. ¿Ok? Mira, tenemos aquí un amigo ahí que estaba pidiendo atención de Carlita. Entonces normalmente estos sistemas en mi opinión pero como les digo para esto hay muchos gustos son más de nivel táctico. ¿Ok? Pero efectivamente se pueden ver también desde el punto de vista estratégico menos veces desde el punto de vista operacional. Como les digo es una opinión. Ok. Sigamos. Ya casi terminamos y le damos espacio aquí a nuestro compañero. ¿Qué se les puede pedir? Esto es muy importante porque ustedes no van a ser quienes desarrollen esos sistemas. Eventualmente van a ser sus usuarios o van a tomar decisiones sobre el uso de ese tipo de sistemas o sobre su implementación. Entonces hay que ser un poquito fino o estricto a la hora de pedir gusto. ¿Verdad? Primero hay que enfocarse muy bien el sistema que estamos usando que estamos implementando realmente cumple con los objetivos que previmos para que yo pueda analizar la situación de salud de un país o de un establecimiento en particular. Desde el punto de vista de la calidad y esto es donde muchas veces estos sistemas eventualmente son no les digo que repudiados pero sí criticados sanamente la calidad de los datos que tienen su representatividad de la realidad son verdaderamente buenos aquí como les digo hay mucho sesgo mucha depuración que eventualmente hay que hacer y no por errores de dedo que se corrigen ni nada de eso sino porque a veces bueno pues no ese trasvase de información sobre todo cuando son sistemas pasivos ese trasvase de información eventualmente no es tan certero como debería ser o sea lo que se escribe en los documentos en papel a lo que verdaderamente se acaba ingresando eventualmente tiene ese proceso no es perfecto ni mucho menos y eventualmente tiene problemas o causa problemas y es ahí donde hay mucha crítica y donde puede ser resuelto con una integración entre los sistemas de expediente clínico electrónico con los sistemas de vigilancia eso es lo ideal eso es mi opinión también desde el punto de vista de oportunidad también aquí hubo bueno eventualmente Natalia nos puede contar mucho más ha habido muchos esfuerzos para evitar el retraso y a veces es una especie de tema complicado porque no deja de ser una cuestión opresiva decirle a toda tu red de alimentadores de los sistemas que tienen fechas que cumplir y eso a veces pues conlleva si bien le pones así como usted tiene que vamos a cerrar el sistema para tal fecha para que la semana epidemiológica X tenga los datos que corresponden a partir del lunes por decir algo entonces todo el mundo corre, corre, corre y eventualmente por el corre, corre pues se cometen errores entonces tienes un sistema que sí puede estar siendo suficientemente oportuno pero que está perdiendo confiabilidad de los datos por esa prisa entonces a veces uno no sabe qué hacer es bien difícil yo siempre he admirado y aplaudido ese trabajo que hacían en sistemas de información en salud y en estadística llevando pues a todo el mundo de manera coordinada ordenada y sin y además y por otro lado también de manera estricta para que se cumpliera con las entregas otra cosa que es muy importante y que aquí sí es una labor que tiene mucho que ver con el tema tecnológico si los sistemas se pueden fácilmente adecuar a cambios aquí verdaderamente para creo yo es mi opinión también el hecho de que por ejemplo en el Ministerio de Salud se contara con suficiente gente capaz para poder cambiar los sistemas en caso de que fuera necesario siempre ha sido una gran ventaja ok utilizar sistemas enlatados tiene problemas serios porque todos los días todos los días todos los días alguien descubre que el sistema podría mejorarse de alguna manera por no decir que descubren algún problema o algunos errores si dependes de otras personas para que eso suceda estás jodido ¿sí? entonces es mejor tener capacidad para poder adaptar los sistemas a la realidad y no viceversa bueno es que la realidad no se adapta a nada a ningún sistema es el sistema que se adapta a la realidad por eso es importante tener un sistema flexible y los sistemas que vienen ya prefabricados no lo son por más que les digan que sí no lo son otro tema importante es que sean estables que su rendimiento sea bueno esto es un tema que vimos nosotros con bastante preocupación por no decir aflicción por ejemplo el Zimow un sistema donde entra una cantidad tan ingente de datos y que tiene una cantidad tan brutal de usuarios en paralelo que no solamente se dedican a meter información a meter datos sino a generar estadísticas a barrer las tablas eso genera desde el punto de vista informático una carga importante y lidiar con esa carga requiere experticia e infraestructura bases de datos sistemas servidores web etcétera que sean capaces de hacer ese balanceo y no es fácil de configurar ok entonces la estabilidad y su rendimiento definitivamente es algo muy importante que ustedes siempre van a tener que valorar si están al frente de este tipo de sistemas otra cosa que si tiene que ver más con la cuestión estadística o de valoración de la información es que si son suficientemente sensibles que registran todos los datos que se necesitan a veces sobre todo y de nuevo saco el tema de los pasivos pues no es así y los activos pues pueden tener el problema de no tener la completitud necesaria ¿verdad? entonces es importante que veamos que se vea ese tema y por último pues qué tan simples son y aquí por ejemplo podemos hacer autocrítica pues sí tenemos sistemas muy potentes pero a veces manejar estos sistemas o tienes un entrenamiento de meses o por no decir años usándolos o no son nada amigables eventualmente no es culpa de la persona o personas que lo desarrollaron sino que han sido sistemas que han ido creciendo paulatinamente en capacidades en funcionalidades y se acaban haciendo inmensos pero no cambia de la misma manera su usabilidad para recién llegados entonces a veces tenemos sistemas verdaderamente sofisticados que solamente algunas personas saben explotar adecuadamente ¿ok? y eso pues en ocasiones se puede prever en otras ocasiones no vamos si ustedes si les digo es que el CMOV es muy fácil de usar y bueno no lo creo realmente hay que tener un nivel de conocimiento importante para saber dónde están las cosas y cómo generarlas y demás eso es mi opinión también muy particular en un sistema de vigilancia sanitaria hay una serie de fases ya que estamos terminando con la presentación primero pues hemos hablado que se hace una captación de datos ¿verdad? solo un segundito que voy a ver una cosa aquí captación que puede significar pues eso capturar las enfermedades y las características de la persona que en este momento está siendo atendida o el síndrome que tiene ¿verdad? sobre esa a partir de esa enfermedad por supuesto pues el expediente clínico electrónico puede ser una fuente importantísima de este tipo de datos o el alta hospitalaria también los hechos vitales ¿verdad? nacimiento o muerte todo tipo de registros que eventualmente se pueden tener sobre todo cuando tenemos registros de cáncer o de inmunizaciones vacunación etcétera o encuestas específicas que se puedan tener son partes que abonan a esta fase de la captación de datos después que los hemos captado pues normalmente se hace el análisis lo estamos siguiendo un poquito también la definición y en los sistemas informáticos que acompañan esta fase pues se tiene que tomar en cuenta quién va a analizar esos datos qué cualificación tiene ¿verdad? no es lo mismo que yo esté pensando en exponer esto a personas cualificadas epidemiólogos ya con todo y su maestría o personal sanitario en general o incluso el público ¿verdad? ¿cómo voy a exponer yo información sobre un corredor endémico para el público en general? difícil porque no siempre se puede interpretar adecuadamente la metodología en general que van a usar y eventualmente que voy a tener que desarrollar para que esa metodología se haga automáticamente y no tenga que obligar a la gente a jalar los datos exportando una hoja de cálculo y ahí hacer un cálculo de por ejemplo ese corredor endémico ¿verdad? que es una gráfica a fin de cuentas lo ideal es que lo tuviera el propio sistema ¿verdad? y no tuviera que hacer que la gente use hojas de cálculo o R o cualquier otro tipo de herramienta externa ¿verdad? ¿cada cuánto tiempo voy a hacer ese análisis ¿verdad? eso es importante sobre todo si esos análisis implican un esfuerzo importante para el sistema informático entonces también hay que hay que valorar esa esa periodicidad luego una vez que ya hago el análisis y se pasa la interpretación bueno una de las cosas que eventualmente es deseable es que esa interpretación pueda quedar registrada en el mismo sistema eso en las herramientas que tenemos hasta la fecha no 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 tenemos esa capacidad sino que normalmente se producen herramientas de comunicación y ahí se plasma la interpretación de todo lo que están produciendo los sistemas ¿ok? es una pequeña deficiencia que yo creo que eventualmente podría ser mejorada eso es mi opinión también y por último pues cómo se publican ¿verdad? bueno primero hay una publicación una elaboración de publicaciones que en este momento definitivamente eso queda por por fuera y ya por último pues cómo se se registra la la acción a partir de que también debería quedar sistematizado ¿ok? y esa es otra deuda pendiente normalmente pues si uno hace una planificación anual operativa y vas respondiéndole a la dirección de planificación que ya tomaste esas decisiones a partir de aquí allá pero pero es difícilmente visualizable eso ¿sí? al final uno como que hace eso como porque tiene que cumplir con ese requerimiento pero no 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 es muy sencillo de elaborar solo voy a mencionarlo pero aquí en la presentación yo les voy a pedir por favor que ustedes le echen un vistacito a las dos herramientas porque obviamente lo que vamos a conocer gracias a nuestra invitada especial pues es lo que se tiene desde el punto de vista institucional pero si a ustedes les toca evaluar algunas herramientas libres genéricas que hagan esto pues hay en mi opinión dos referentes importantes ¿ok? por supuesto el EpiInfo ¿ok? todo el mundo o al menos creo yo que prácticamente todos ustedes pues han visto o han usado EpiInfo en alguna ocasión ahí hay un video que les pongo en enlace a la última es una exposición de unos 40 y pico minutos 50 minutos de todo lo que hace el EpiInfo 7 que es la última versión lo único que no me gusta es que dice que no necesitan bueno que no me gusta que no estoy de acuerdo ¿verdad? que dicen que el EpiInfo lo pueden usar cualquiera y puedes eludir la necesidad de apoyo de los tipos de informática así lo dice IT Guys ok pues sí efectivamente lo puede instalar cualquiera en Windows y no necesitas mayor cosa pero claro pues las limitaciones para implementarlo a gran escala pues son muy grandes ¿ok? y antes o después vas a necesitar el apoyo de gente de tecnología que se le van a dar con mucho gusto vamos que no hay que ponerse así tan clasista que bárbaros pero bueno que CDC son todos médicos epidemiólogos así que nos menosprecian que barbaridad la otra herramienta que de hecho dentro de un par de semanas vamos a ver un poquito más en su magnitud es el DHIS2 tiene un módulo específico muy bueno muy bueno que se llama tracker y esta gente trabaja de la mano de la OMS y tiene una serie de paquetes digamos prefabricados para que puedas montar en DHIS2 todo un sistema de vigilancia ¿ok? como no tenemos mucho tiempo y tenemos la afortunada presencia de nuestra compañera Natalia pues no voy a poner el video pero si les recomiendo que le echen un vistacito ¿ok? porque tiene cosas interesantes de como cuáles son los desafíos a la hora de implementar lo que extensión tienen actualmente en sus implementaciones y puede ser interesante para que valoren lo que significa hacer eso ellos hacen por ejemplo en un momento del video plantean para 2000 puntos de entrada de datos ¿cuánto puede costar la implementación? y 2000 no es mucho 2000 es algo bastante moderadito ¿verdad? pensando en un sistema de vigilancia de salud a nivel general en un país o en una región y para 2000 están hablando de prácticamente una inversión de 500.000 dólares ¿ok? o sea no es barato implementar un sistema de estos por mucho que ya el software sea libre y gratuito y demás se necesita una inversión importante en equipamiento en capacitaciones etcétera muy bien vean los videos si pueden si tienen un chancecito en la semana y eventualmente hacemos algunos aportes en el foro y bueno pues ahora la jefa la mera mera tenemos aquí acompañándonos a la doctora Natalia Carpio ella es la jefa creo que todavía sigue siendo jefa de verdad de la unidad de sistemas de información y estadística ahora depende me contaba que ya no depende de la dirección de vigilancia sanitaria sino que depende de la dirección de planificación típico ¿verdad? según las formas de organizar las instituciones pues eventualmente es una de las unidades que todo el mundo la quiere porque todo el mundo depende de su labor para poder trabajar entonces quien la pierde lo siente ¿verdad? así que no sé estás por aquí Natalia Hola sí mucho gusto y le agradezco enormemente la invitación a Carlitos el agradecimiento es mío para saludarlos y para conocerlos a ustedes también voy a dejar de compartir por si nos quieres compartir alguna cosilla de acuerdo solo me confirma Carlos ¿cuánto tiempo de cuánto tiempo dispongo? pues mira aquí normalmente estamos hasta las 12 y poquito o sea tres cuartos de hora ¿tienes dos horas? ¿puedes tendrán? no te preocupes que no tres cuartillos de hora y dejamos un tiempecito para que te podamos hacer algunas preguntillas yo no te voy a hacer preguntas indiscretas porque después este vídeo quién sabe dónde puede acabar así que aunque tengo muchas preguntas que hacer bueno bueno ya Carlos comentaba yo soy en la unidad de estadística información en salud soy médica epidemióloga estadística como cosa extraña me encantan los números y me divierten y la gente piensa que uno está un poco loco por eso pero de verdad que me encanta mi trabajo me encanta lo que hacemos y sobre todo como Carlos menciona todas las oportunidades de mejora que uno logra identificar definitivamente hay muchos esfuerzos hay mucho trabajo realizado pero hay muchísimo por hacer ya Carlos les comentaba acerca del tema de vigilancia y como también soy epidemióloga pues les puedo comentar la necesidad no solo de tener sistemas de vigilancia que ya Carlos mencionaba las características pero por ejemplo el tema de la oportunidad es un tema clave nosotros necesitamos pues partimos de la notificación de un caso para iniciar todo un proceso de investigación para iniciar todo un proceso de seguimiento para poder concluir si efectivamente es un caso e iniciar a partir de ahí todo un conjunto de acciones y por lo tanto disponer de información en el momento oportuno es clave y cuando digo clave pues ya ven el impacto de una enfermedad como esta que puede tener impacto más allá que sobre el estado de salud de una persona a nivel socioeconómico en un país y en el mundo entero por lo tanto la identificación oportuna de una enfermedad y toda la cadena de acciones que esto conlleva es importantísima la vigilancia epidemiológica ya lo mencionaba tiene ese propósito establecer cuál es el perfil epidemiológico de un país definitivamente de qué nos enfermamos los salvadoreños de qué nos morimos los salvadoreños son preguntas claves que permiten la organización de los sistemas de salud no de los sistemas de información sino el sistema de salud en general a establecer políticas y desde luego desde el punto de vista epidemiológico tomar acciones concretas que pueden controlar y evitar la propagación de ciertas enfermedades por lo tanto además de establecer ese perfil nos permite eso tomar acciones ver cambios en el patrón y como siempre se maneja el tema de vigilancia para la acción yo en el resto de información que nosotros podemos tener en el ministerio de salud puede ser como bien mencionaba desde el punto de vista estratégico hay información que yo la manejo desde el punto de vista estadístico hay información para decisiones clínicas pero la la información desde el punto de vista epidemiológico tiene la par acción si no se acompaña de acción no sirve entonces ese es el propósito vigilancia para la acción porque tiene que desencadenar como le digo acciones inmediatas o incluso la reestructuración misma de los sistemas para lograr prevención control y en algunos casos eliminación o erradicación de enfermedades entonces contar con un buen sistema es claro obviamente los sistemas de vigilancia tienen diferentes subcomponentes el subsistema de laboratorio el subsistema de comunicación y el subsistema de información es uno de los componentes les voy a mencionar les voy a compartir en el caso del ministerio ya Carlos mencionaba nosotros tenemos una cantidad de aplicaciones de donde se registran información obviamente la expectativa es poder llegar en algún momento a que estos sistemas se hablen entre ellos y compartan información nos reduzcan esfuerzos quien trabaje en el ministerio sabe que hoy por hoy se llenan muchísimos tabuladores muchos registros que son las fuentes que llevan esta información a veces la gente se pasa llenando papeles todos nuestros formularios tienen apodo el registro diario de consulta se conoce como la sábana se le dice la sábana porque tiene 47 variables 47 variables se pueden imaginar la gente se pasa llenando esos registros tabuladores tenemos 42 tabuladores el certificado de función conocida como la chapuda la ficha médica de nacimiento conocida como los plantales en fin todos todos los registros todos los formularios parece que tienen un apodo todos los formularios de VGP que son el VGP 01 02 03 04 05 06 los de VIH FBI 01 FBH 01 02 03 04 es increíble la cantidad de formularios con los que trabajamos la intención es en algún momento nuestro sueño es lograr quitar todo ese papel para que la gente se centre en la calidad de la atención en la calidad del registro y en la calidad de información que como bien mencionaba es clave por ejemplo hoy por hoy quien conoce ese registro diario de consulta esa sábana se la puede compartir así para que la vean rapidito por acá la tengo en presentación miren esto esta es una aquí está en miniatura se podrán imaginar cómo se ve en físico si es una es una sábana es enorme de verdad tiene bien puesto su nombre de la sábana saben por ejemplo que hace poco el país está en la lucha por quitar de hecho ya no hay casos autóctonos de paludismo en el país y de momento nos dijeron tenemos como 300 casos de paludismo todo el mundo brincó se podrán imaginar el alboroto que se dio producto de eso porque empezamos a hacer monitoreo precisamente de la calidad del dato y 300 casos de paludismo en el país de donde si ya estamos nosotros casi de hecho ya estamos certificados producto del esfuerzo de todo el equipo de salud empezamos nosotros a ver a hacer la investigación vamos a los expedientes clínicos y resulta que se trataba de casos de parasitismo como resulta que el médico se podrán imaginar con la bonita letra que nosotros tenemos pusieron como pudieron ese parasitismo hay un codificador que interpreta el diagnóstico del médico el pobre como pudo vio parasitismo y lo que entendió fue paludismo y codificó como tal se digitó eso llegó a los sistemas y se podrán imaginar el escándalo que hubo cuando nosotros tenemos registros manuales de este tipo tenemos este tipo de errores porque hay una, dos, tres manos peludas involucradas la mano del médico la mano del digitador pero la mano del codificador la mano del digitador y cualquier error que pueda haber cuando cuando tenemos este tipo de registros manuales entonces suceden estas cosas nuestra expectativa como bien menciona es tener registros electrónicos generalmente y le voy a compartir otra pantalla otra presentación no vamos a entrar mucho en teorías pero para que ustedes vean en el en el salvador esto es un poco la evolución histórica de los eventos de notificación porque si bien es clave tener sistemas también es clave tener estos eventos de notificación bien definido que es la famosa definición de caso que es un dengue cuando se considera dengue cuando es sospechoso cuando es confirmado cuando se debe hacer la notificación todo ese algoritmo tiene que estar bien establecido en el país y a manera de resumen en el año 1963 se vigilaban 64 eventos infecciosos solo infecciosos en algún momento se incorporaron los en algunas enfermedades crónicas incluso algunos algunos alguna información de la mortalidad quizás quiero ver en el año 2000-2004 cuando más casos se llegaron a vigilar 109 eventos hasta hasta en estos momentos desde el 2010 hasta el 2021 son 94 eventos que se encuentran bajo vigilancia que significa que cuando nosotros identificamos alguna de estas enfermedades se tiene que hacer la notificación de ella alguna se hace inmediata alguna se demora un poco más alguna se hace de forma individual alguna de forma agrupada yo les voy a dejar a ustedes esta presentación porque aquí resume dónde y cómo y cuándo hacer estas notificaciones la intención es que podamos nosotros ubicar en tiempo en lugar y en espacio donde ocurren estos eventos porque como lo digo tiene que desencadenar una serie de eventos tenemos mil doscientos treinta y cuatro unidades notificadoras estas unidades notificadoras son de diferentes sectores del sistema nacional integrado de salud que incluye pues a los diferentes miembros como el ministerio de salud del seguro social bienes armados y estarial por salud incluye además las alcaldías PNC fuerza armada incluye el sector privado porque es importante mencionar que incluso el sector privado como parte de la obligatoriedad del país notifican en el sistema de vigilancia y pues también va más allá de nuestro concepto de vigilancia porque no todo caso surge de una consulta de la identificación de un caso a veces incluso de un rumor a nivel comunitario se puede llegar a identificar un caso y pues ese es el punto de partida este es más o menos el flujo de tenemos esa notificación de un caso que viene de diferentes fuentes este caso que puede ser agudo o crónico y que cumple la definición de caso llega a un establecimiento de salud lo identificamos lo clasificamos como tal se hace una vez se confirma o incluso hay ciertos eventos que aún bajo el criterio sospechoso se hace la notificación que llega al CIVAS y a las regiones y al nivel central a través del registro en los sistemas de información pues inicia desencadena toda la como les mencionaba la cadena de investigación se hace una alerta epidemiológica se hace la investigación del brote en el caso cuando es un brote que es una enfermedad que afecta a más de una persona se toman las medidas de control coordinaciones intrasectoriales hasta llegar a tener el control del brote y hacer una evaluación del manejo del brote también hay ciertas enfermedades que como les mencionaba se vigilan a nivel individual otras de forma agrupada existe la categoría de sospechoso confirmado y pues a través de todos los formularios que yo les mencionaba los famosos VGEPES que es la vigilancia epidemiológica en El Salvador y con los diferentes formularios hay formularios para la notificación individual formularios para la notificación agrupada formularios para los brotes se digita en el sistema de vigilancia epidemiológica y activa toda la a la gente que está en constante revisión de estos sistemas para iniciar los procesos de investigación vamos a ir ya a los sistemas para que ustedes los vayan conociendo que feo ese error del VGEPES sí ya vamos a entrar de nuevo voy a salir y lo voy a cerrar igual voy a entrar vamos a empezar con el sistema el CIMO como les mencionaba en esta plataforma se presentan los sistemas de información en salud tenemos el CIMO que es el sistema de morbi mortalidad en línea acá se lleva toda la información administrativa de las consultas ambulatorias de la atención que se brinda a nivel de hospitalización del hospital de día que es la figura bajo la cual las personas se atienden en un hospital con un procedimiento que no requiere una hospitalización y las lecciones de causa externa se llevan además los hechos vitales si vigilar enfermedades es necesario vigilar la mortalidad también lo es porque también nos permite definir el patrón epidemiológico como les mencionaba de qué mueren los salvadoreños y hacia eso pues orientar las acciones de salud anteriormente ustedes saben teníamos un patrón donde las enfermedades infecciosas eran las principales causas de muerte eso nos ha llevado a la transición epidemiológica en la cual las enfermedades crónicas o las enfermedades no transmisibles son las que han pasado a desplazar este perfil epidemiológico como lo sabemos pues a través del registro que hacemos acá de las consultas de los ingresos hospitalarios y de la mortalidad tenemos diferentes sistemas en esto quizás vamos a centrarnos en el CIMOV y el VGP en el CIMOV como les mencionaba tenemos esta este voy a aumentarle un poquito tenemos esta primera pestaña donde tenemos toda la atención ambulatoria quizás eso lo tengo acá más bonito tenemos las atenciones ambulatorias las hospitalizaciones hechos vitales y lesiones de causa externa en las atenciones ambulatorias tenemos todas las consultas que nosotros damos tenemos aproximadamente 12 millones entre 11 y 13 millones de consultas en el año en el país más las consultas que da odontología que es lo que conocemos como atenciones curativas tenemos también las atenciones preventivas que se desagregan en los diferentes componentes de los programas preventivos el programa materno infantil los programas más bien orientados por ciclo de vida adolescentes adulto mayor programas de salud sexual y reproductiva la atención por violencia o la atención por salud mental es decir todos los componentes preventivos por acá podemos sacar una cantidad de indicadores y acá posiblemente es el punto de partida porque si como si dentro de la consulta identificamos como causa de consulta una diarrea una infección respiratoria una fibra tipoidea un dengue acá identificamos el caso acá sospechamos en el caso o identificamos ya porque hay ciertos ciertas enfermedades que requieren de una confirmación de laboratorio otras que bajo el diagnóstico clínico pues podemos llegar a su conclusión entonces sacamos diferentes indicadores de cobertura indicadores de proceso indicadores de sobre todo de ese tipo indicadores de de proceso y podemos sacar en este caso pues las primeras causas de consulta tenemos las hospitalizaciones también sacamos las primeras causas de también vemos toda la parte quirúrgica pero si se dan cuenta esto es más orientado a la atención ahora en los hechos vitales si tenemos información que pueda servir para la notificación por ejemplo dentro de los errores que hemos identificado una vez tuvimos una muerte por ébola como sabrán no hay ébola en el país y entonces como vamos a tener una muerte por ébola si no tenemos ébola en el país esto pues inmediatamente activa nuestras alarmas y vamos a revisar y obviamente es un error de digitación pero también imagínense si a través de los diferentes puntos de entrada de los casos nosotros no los hubiéramos identificado por ejemplo ante la sospecha en una consulta en un punto de entrada porque en el país hay diferentes saben que tenemos la vigilancia de los puntos de entradas marítimos portuarios aéreos y que son las conocidas oficinas sanitarias internacionales que también tienen un papel en la vigilancia si a través de esos diferentes puntos se nos va un caso y lo identificamos pues ya cuando la asistmosamente ocurre el deceso es a través de este sistema que nosotros lo identificamos entonces tenemos los nacidos vivos los nacidos muertos y la muerte en general que todo el sistema nacional integrado de salud tributa su información acá vemos indicadores como la tasa de natalidad prematurez bajo peso malformaciones congénitas tasa de mortalidad y la tasa de mortalidad desde la mortalidad general las mortalidades específicas por grupo de edad como la como la tasa de mortalidad neonatal infantil de la niñez o los diferentes grupos de edad o la razón de mortalidad materna que saben que es un indicador trazador de cualquier sistema de información tenemos las principales causas de muerte que nos dan patrón epidemiológico y lo vamos a ver ya acá en acción al simón por ejemplo acá en hechos vitales me voy a defunciones reportes causas de muerte por sexo voy a sacar un mes para que no me cargue mucho el sistema aquí entra lo que yo les contaba del rendimiento si te pones a barrer todo el año pobrecito hecha humo sí porque como hay tantísima información que de verdad que carga mucho los sistemas en cuanto a la oportunidad como bien mencionaba Carlos esta sábana si hay establecimientos que tienen capacidad instalada la digitan en una semana pero como hay establecimientos que no tienen capacidad instalada y lo tienen que llevar a otros lugares se puede demorar hasta 21 días la información bueno para fines estadísticos no me afecta tanto tengo retraso pero no es tan grave pero para fines epidemiológicos imaginan ustedes 21 días que yo me enteré 21 días después de una enfermedad ya se incendió el país con una enfermedad de alta transmisibilidad por ejemplo cólera imagínense si estuvieramos hablando de un caso de cólera y yo me enteré un día después que tuve un caso de cólera cuando yo me vengo a enterar nos llenamos de cólera en el país por eso es que tenemos que llenar otro formulario como el VGP que ese sí se introduce en las primeras 24 horas de identificado un caso con la muerte procuramos que sea igual que en las primeras 24 o 48 horas la tengamos en sistemas porque si no sucede lo que les digo no actuamos oportunamente se dan cuenta acá estamos viendo las primeras causas de muerte en el país paro cardíaco ¿saben por qué el paro cardíaco está como dentro de las principales causas de muerte? ¿piensan que es una causa de muerte el paro cardíaco? en una consecuencia de alguna otra enfermedad no causa directa exacto totalmente normalmente la causa básica es la que define la causa de muerte y cuando nos morimos a todos se nos para el corazón entonces por lo tanto paro cardíaco no es una causa básica pero como el 40% de las muertes de nuestro país ocurren en la comunidad sucede que cuando van a las alcaldías en las alcaldías esa es la causa que generalmente le ponen y eso es lo que nos ensucia nuestro perfil epidemiológico entonces para esto no sirve si se dan cuenta la segunda es infarto agudo del miocardio el tercero es insuficiencia renal crónica aquí sí ya nos va dando un poco de perfil y nos va dando alertas incluso cuando yo entro a esta enfermedad por ejemplo después está otras causas mal definidas también por este fenómeno que les menciono hipertensión esencial imagínense la diabetes mellitus casi todas enfermedades crónicas solo por acá las neumonías como enfermedad infecciosa veamos enfermedad renal crónica cuando yo entro a enfermedad renal crónica ya me dicen en qué lugar ocurrió la muerte y yo acá puedo tener diferentes formas de organizar la información por sexo por edad por departamento por municipio por nivel de atención primer nivel segundo nivel de atención cualquier nivel de organización que el sistema me lo permita como epidemiológicamente me interesa ubicarlos en lugar yo puedo también ir por departamento de municipio para ver cuáles son los departamentos que están reportando mayor cantidad de enfermedad renal crónica y por lo tanto voy a orientar mis acciones de control de la enfermedad renal crónica en estos lugares entonces si se dan cuenta me permite orientar no solo las acciones de control sino las acciones de salud pública orientadas a la enfermedad y en este caso a la muerte vamos a ver si Vigepes no nos hace berrinche si no hace culpa nuestra no tuya exacto nos estaba fallando hace poco pero bueno si se dan cuenta esto es así de manera resumida el CIMO que nos permite que nos da esa bondad también por ejemplo tengo la oportunidad de exportarlo a Excel vamos a ver una tabla dinámica para para que ustedes la vean en el caso del exportar Excel tengo todas las variables y ahí puedo filtrar y hacer las tablas dinámicas que yo quiera pero como les mencionaba me interesa ver por departamento el número de muertes aquí estoy en vivo y en directo 2021 que eso es algo ventajoso OPS nos hizo una evaluación en cuanto a cobertura de hechos vitales y como país ellos esperaban que con un 80% de cobertura estuviéramos bien nosotros tenemos un 98% de cobertura y lo que se nos pierde son esas muertes con nacimientos comunitarios que van al privado pero la mayoría la tenemos acá entonces como les mencionaba entre 24 y 48 horas de la digitación de la muerte también lo tenemos bastante bastante oportuno que hay fallas hay fallas pero sí en estos temas son quizás de los que mejor llevamos en cuanto a oportunidades si se dan cuenta en muertes acá vemos en números absolutos la libertad obviamente San Salvador el que más muertes tiene con 4.936 muertes en lo que llevamos del 2021 luego la libertad pero como son datos absolutos y obviamente son los departamentos más poblados tenemos que construir indicadores contra población para ver de verdad el factor de riesgo más bien el riesgo de morir bajo determinadas causas en estos lugares si en números absolutos lógicamente siempre los departamentos más poblados van a ser los que más números tienen bueno veamos por sexo me imagino que eso además también en este momento con el COVID una parte importante de la mortalidad estará también asociada quizás al hospital de Salvador ¿no? eso está resumando exageradamente también San Salvador sí definitivamente el COVID imagínense a nivel mundial hablamos de millones de muertes ya entonces eso nos acarga a cualquier país aparte de otras muertes indirectas asociadas a COVID ¿a qué me refiero? están las muertes por COVID y las muertes asociadas a COVID que son por otras enfermedades pero que producto de la pandemia por falta de atención o de otras situaciones sobrecargas la prestación exacto la sobrecarga ha llevado a una muerte ¿verdad? entonces definitivamente el 2020 nos va a dejar un exceso de muerte y el 2021 yo no también en cuanto a sexo ¿quiénes demoran más? los hombres entonces ¿cuál es el sexo débil? no vamos a entrar en esa discusión igual hay que hacer ajustes de acuerdo a población ¿verdad? aquí tenemos que hacer ajustes al hacerlo contra población y así vemos los riesgos pero acá nosotros vamos jugando con toda esta información como les digo los puedo exportar a un Excel y con un Excel puedo tener todas las variables incluyendo las causas y organizar para hacer los análisis epidemiológicos que para mí sean pertinentes ahora esa funcionalidad de la tabla dinámica es relativamente nueva la puso neto sí exacto antes había que exportar a Excel y hacer todo lo que fuera en Excel ¿verdad? exacto aquí ¿cuál es la limitante que no tengo la causa? pero ya de manera general incluso nacidos muertos que es un dato importantísimo que me tiene que llevar a orientar reorientación o ajustes en los prenatales por acá también los puedo identificar y aquí voy viendo todas las voy jugando con todos los datos por edad simple aquí están todos los niños menores de un año que han fallecido en lo que va del año 32 menores de un año y así pero hay que comentarle a los compañeros que como pueden ver esta funcionalidad que en este momento ya tiene el CIMO está muy bien le aporta esa calidad estratégica al CIMO no se le puede pedir mucho más que esto de hecho esto es casi hasta quechiva que se le pudo agregar luego si quieres ver ya desde un punto de vista más estratégico todavía las cosas tienes que mezclar esto con más información en paralelo por eso se tiene por ejemplo el ETAP que es realmente un sistema de visión estratégica que combina toda la información que puede venir del CIMO y de otros lados ¿verdad? Exacto por ejemplo eso que les mencionaba aquí tengo el dato de muerte para hacer el análisis de una tasa lo tengo que combinar con población o con nacido vivo como en el caso de la muerte materna que en su denominador con dinero de los nacidos vivos entonces ese tipo de análisis se hacen en el ETAP que es precisamente el sistema de estratégico o gerencial donde hace esa construcción de los indicadores a la del CIMO los nacidos vivos o las o las muertes tiene los datos de población construye el indicador y ya me da el indicador o sea es una maravilla poder hacer análisis desde esos sistemas que se alimentan de estos que son los los primarios correcto tenemos el VIGEP que es el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica que se llena de estos formularios el de el VIGEP 01020304 toda la lista de VIGEP cuando tenemos un caso sospechoso de enfermedad de obligatoriedad de notificación se llena este formulario y se déjame un segundito que tengo una interferencia si no se preocupe se llena ese formulario y se digita en este sistema y acá yo puedo ver seguimiento de mis reportes semanales saben que la vigilancia epidemiológica se hace en boletines epidemiológicos semanales pero acá yo puedo sacar la información incluso por día porque esta es la información que les digo tiene que estar por día por ejemplo vamos a ver ahorita le voy a poner semana 52 para que me lo dé todo pero ahorita estamos acá puedo poner la semana epidemiológica 1, 2, 3 la que me interesa o ponerlas todos y quiero ver un evento de notificación por grupos acá están ya de forma agrupada todas las enfermedades que yo vigilo voy a ver por ejemplo las agresiones por animales enfermedades crónicas enfermedades metabólicas estadísticas vitales infecciones de transmisión sexual meningias las inmunoprevenibles intestinales o parasitarias intoxicaciones otras de interés epidemiológico trastornos mentales vectorizadas violencia accidentes en fin como uno quiera yo voy a ver en el caso de las vectorizadas y dentro de las vectorizadas dengue acá está todas las enfermedades vectorizadas que se notifican voy de o dengue lo voy a mostrar y ya acá tengo que hasta la semana pasada sí hasta el martes de esa semana nosotros habíamos identificado mil setecientos cuarenta y dos casos sospechosos de dengue entonces hay obviamente todos estamos enfocados ahorita en preocupación por COVID pero todo el resto de enfermedades se siguen vigilando porque obviamente si nos descuidamos de momento nos da una sorpresa estas otras enfermedades que bajo las cuales producto de todas las acciones que los equipos de salud realizan se tienen con bastante control los equipos de salud en coordinación con el nivel con la comunidad con la organización con la comunidad organizada o con la intersectorialidad obviamente entonces de esto puedo entrar acá y veo no solo los casos sospechosos sino agrupados por edad y por sexo cuántos casos sospechosos menores de un año de uno a cuatro años de cinco a nueve años y así las diferentes agrupaciones cuántos hombres cuántas mujeres siempre 955 hombres 823 mujeres y ya veo algunos reportes gráficos por grupo de edad y por sexo ya acá con gráficos preestablecidos no son un gráfico más bonito pero ya tenemos esta funcionalidad a lo mejor no son la gran maravilla pero vamos permiten tenemos también aquí a los datos por semana epidemiológica toda esa información está en los equipos de epidemiólogos y todo el personal de salud recibiendo esta información y semanalmente esto se traduce acá esto es el boletín epidemiológico ya aquí yo tengo todos los días martes religiosamente cuántos casos sospechosos de dengue de chikungunya de zika infecciones respiratorias agudas neumonía diarreas fiebre tifoidea hepatitis A parotiditis enfermedad febril eruptiva y paludismo confirmado que como les digo están siendo sujetos de vigilancia aparte de todos los noventa y pico eventos que se que se vigilan pero estos quizás son los los quizás los que más afectan al país por lo tanto los priorizados obviamente hay enfermedades como les digo casos como como ébola pólera que ante un caso de esos se tiene que llamar bajo cumplimiento de reglamento sanitario internacional notificar no sólo en el país sino a nivel internacional porque nos debe de alertar no sólo a nosotros sino a todos los países cercanos y a toda la región entonces esa es otra otra por ejemplo otra otro de los flujos de de la notificación aquí se aquí se tienen los corredores epidemiológicos eso está disponible para todo para todo el público para que puedan hacer revisión todos los análisis por ejemplo el dengue en sus diferentes categorías por grupo de edad por departamento por municipio como nos encontramos en dengue en estos momentos estamos en zona de éxito porque está bastante controlado como les decía producto de todas las acciones que se realizan que bueno sí excelente eso pues a manera de resumen lastimosamente el tiempo es corto si no pasaríamos de verdad que horas platicando aquí todo lo que tenemos aparte que nos entusiasmamos y queremos compartir tanto todo lo que se hace quizás lo más importante es lo que nosotros deseamos y bueno Carlos ha sido partícipe de la construcción o de ese sueño de llegar algún día al expediente clínico electrónico que si bien como mencionaba no siempre es el punto de partida pero de ahí obviamente imagínese un médico colocando el diagnóstico de una de estas enfermedades de notificación obligatoria o que nos hacen sospechar o que deben desencadenar un conjunto de acciones o sea ya no esperaría yo que alguien lo escriba en papel que alguien lo traduzca que lo codifique que lo digite sino que automáticamente genera la alerta de una enfermedad de este tipo entonces es una maravilla entonces aparte del tema de la trazabilidad por hoy nuestros sistemas nos dan número de consultas número de egresos número de cirugías pero pocos nos hablan de personas tal como lo comentaba como en el caso bueno el VGPC en algunos casos se notifican las personas o el SUMEDE pero el tema de la trazabilidad que pasó con esa persona desde que se sospechó se notificó se investigó se hizo un laboratorio y confirmó se hizo toda la cadena de acción y se controló cuál fue su evolución eso por hablando de las enfermedades infecciosas en el caso de las crónicas un cáncer por ejemplo se notificó se complicó su enfermedad tuvo una resolución o llegó hasta la muerte esa expectativa que tenemos de la trazabilidad de personas pero ustedes saben que los objetivos de desarrollo sostenible dicen su lema dice no dejar a nadie atrás y cómo sabemos si dejamos a alguien atrás si no podemos llevar un seguimiento individualizado en nuestro sistema de información ese es nuestro sueño y pues hacia eso trabajamos ese es nuestro compromiso porque tenemos un compromiso de país para que estas cosas caminen obviamente hay un montón de cosas atrás que hacen que estas cosas caminen o no como ya Carlos mencionaba a veces el factor económico el factor político el factor a veces incluso hasta la voluntariedad de los médicos ¿verdad? dejar el papel es difícil porque estamos amarrados al papel pues por hoy en algunos lugares donde se lleva el expediente electrónico la gente llena en electrónico y llena en papel por si me lo piden o por si pasa eso o porque la ley o la supervisión que se yo entonces es un camino largo a recorrer pero se ha hecho ya bastante y como les mencionaba pues Carlos ha sido partícipe de esto y todos los que trabajamos en salud vamos hacia mejorar nuestros sistemas de vigilancia nuestros sistemas de información para mejorar la calidad de la atención y el estado de salud de salvador muchísimas gracias yo tengo una pregunta y también quiero que compañeros si tienen alguna inquietud pues te la puedan formular hacia el futuro o sea es un sueño obviamente ¿verdad? que haya una integración completa de todos los sistemas tanto de los operacionales que hacen partiendo por ejemplo del expediente clínico electrónico con todos los de vigilancia sobre todo por casos tan bueno difíciles de manejar como el que mencionabas tú de los 100 casos de paludismo y al final era un error de transcripción ¿verdad? involuntario por completo ni siquiera pensar que puede haber mala intención en ese tipo de errores pero no sé la semana pasada que estábamos viendo el tema del expediente clínico electrónico pude averiguar ¿verdad? no tuvimos nadie presente por inquietudes que podían haber ahí pero sí me comentaron que en esta gestión sí está habiendo una inversión como la que yo probablemente soñé para implementar el expediente clínico electrónico ¿existe en este momento el plan? ¿está considerado me imagino ya la integración y de alguna manera la evolución de los sistemas de vigilancia? ¿estás tú al corriente de eso? ¿hasta qué punto tienes expectativas de que haya una mejora sustancial? o sea que no acabe la gestión y sigamos viendo el SIMO y el BGP es prácticamente aunque tengan algunas mejoras pequeñas ¿verdad? importantes pero la infraestructura y un poco la usabilidad sigue siendo la misma que hace 10 años ¿existe en plan por lo menos mejoras sustancial la integración de esos sistemas? no les puedo decir concretamente cuándo pero sí hay muchas expectativas de dar ese paso nosotros estamos trabajando arduamente en todos los ajustes que tengamos que hacer en la versión electrónica para poder dar ese paso entonces como tú mencionabas lastimosamente eso requiere inversión necesitamos equipadas los establecimientos y cuando digo equipado es completamente equipado para no dejar espacio donde la gente lleva en papel exacto un día eso visitamos una unidad y llevan solo en la estación de enfermería en la entrada el libro de diarreas el libro de febriles el libro de respiratorios el libro una cantidad de libros para llevar ahí por nombre a las personas entonces hay que equipar y hay que tener conectividad que también es una debilidad es lo más grande probablemente la conectividad que tenemos en nuestro país vamos en un lado y en algún lado pega claro en un lado pega Tivo en otro lado pega Movistar y así entonces esos son dos puntos esenciales aparte de todo el tema de capacitación y cambio de mentalidad que todos tenemos que hacer para recasetearnos y pasar de papel a electrónico correcto sin embargo yo tengo expectativa que sí que se haga que se haga en un corto mediano plazo verdad entonces de verdad que sería nuestro sueño hecho realidad verdad si desde luego por lo que me contaron verdad la cantidad en este momento de recursos económicos de inversión luego el presupuesto es otro pisto verdad ya sabemos que es muy complicado pero por lo menos fondos de inversión en este momento es una muy buena oportunidad sí y aparte que no sólo como les mencionaba la parte de equipamiento sino desarrollo para hablar del expediente electrónico completo en salud es desarrollar todo lo de emergencias todo lo de hospitalización todo lo preventivo todos los programas todo lo ambulatorio en todo lo de hecho vitales es un monstruo salud es un monstruo en información y también priorizar para que todo eso sea información estratégica y no información basura verdad sino que sea la información necesaria para la toma decisión de la parte gerencial la información clínica para el que el clínico toma su decisión la información estadística y la información epidemiológica entonces ese diseño se está en ese en ese esfuerzo obviamente va a ser gradual va a ser por fases pero pero sí de verdad que que hay expectativas que se pueda realizar precisamente ese término que has mencionado verdad que tanto de la información que se capta el esfuerzo que de alguna manera el personal hace por rellenar los formatos y hasta qué punto es útil para para que después alguien tome una decisión realmente es una de las cosas más complicadas verdad de evaluar luego el día que tú que dices que vas a quitar una columna del registro de día de consulta la gente se pone en los moños como que como que es una barbaridad y luego tú dices pero cuántas decisiones han tomado en base a esa información cuánto tiempo ha costado que la gente rellene eso no estamos hablando del costo del papel estamos hablando simplemente del tiempo que la gente se tomó en rellenar eso para que luego no sirva para nada es bien complicado realmente y es una de las labores más difíciles que a la unidad que tú diriges pues definitivamente le toca hacer verdad por ejemplo ahorita promoción de la salud saben que tenemos 10 tabuladores la gente quiere 30 tabuladores porque hay tantos programas pero es una locura que sigamos llenando tantos papeles para decir número de charlas número de consejerías número no definitivamente no tenemos que dar el salto de calidad que sea la información que efectivamente se utiliza para toma de decisiones o para la toma de decisión clínica o administrativa pero lo esencial entonces esa es nuestra lucha garantizar que no se le cargue a la gente como porque todo ese tiempo que la gente invierte llenando es tiempo que se le resta en calidad de la atención o de acciones en salud que se pueden hacer a nivel comunitario por ejemplo correcto entonces ese es nuestro compromiso de trabajar en función de eso sí y yo yo destaco realmente y aplaudo aquí a los compañeros compañeras esa labor de poli malo que hace la unidad de decir no eso no el freno porque es cualquier cantidad de gente de programas que llega a decir sí póngame y póngame y agrégueme sin tener en cuenta lo que eso va a significar río abajo es probablemente de las labores más delicadas más complicadas que tiene que hacer Natalia y su equipo así que yo la verdad es que lo aplaudo realmente nos toca jugar el papel de malo pero hay que para no cargar desde luego a los niveles locales hasta que avancemos a estas herramientas informatizadas es correcto que también la idea es que faciliten el trabajo porque si pasamos los mismos tabuladores en lo electrónico también significa es lo mismo que ya no lo lleno en papel sino que en electrónico sí 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 es la misma cosa no 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 de plano bueno ya ya me callo yo algunos compañeros compañeras aquí que tengan dudas realmente este yo quiero opinar acerca del CIMO que es una gran herramienta que nos ofrece mucha información nosotros ahorita estamos en un periodo de análisis de datos pero es una herramienta que no está al alcance de todos pues verdad nosotros nos topamos con que son exclusivamente personas las que tienen acceso a esta información verdad y como personal médico pues sí ayudaría mucho para hacer análisis situaciones de enfermedad si trabajan en el ministerio de salud les puedo compartir incluso el correo donde nos piden la solicitud y les habilitamos clave porque eso es de uso de todos si no trabajan en el ministerio de salud estamos trabajando de manera de con el propósito de abrir la información de así como vieron mi tabla dinámica habilitarles una especie de acceso para que la gente pueda entrar y armar sus tablitas dinámicas de diferente información que no comprometa datos de identidad personal porque es nuestro compromiso resguardar ese tipo de información sensible pero estamos trabajando de manera por ejemplo si ustedes quieren ver datos de embarazo o de enfermedades sin que tenga información de identidad personal que puedan armar esas tablitas dinámicas para usuarios externos entonces pero sí les con gusto porque todo 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 el usuario porque a veces se les habilitan claves así va así región pero el médico que da consulta que es el dueño también o es parte de este proceso de información debe de tener acceso sí así es sí gracias bueno es una lucha esa también verdad porque obviamente la información que está ahí por más que uno elimine la identificación personal y por tanto no haya problemas en cuanto a la difusión no 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 autorizada de información personal no deja de ser información delicada y cuando se pone y esto esto no es del gobierno actual esto desde que estaba desde que yo conocí todo el tema el acceso a todo nivel a los sistemas siempre ha sido algo verdaderamente delicado polémico señalado exigido y luego al final difícilmente concedido para el público en general verdad sobre todo por la cuestión de la interpretación de todos esos datos de la depuración de los mismos no sé ese es todo un proceso que todavía hay que seguir verdad para que haya más democratización del acceso a los sistemas aquí estamos pasando el tema de acceso a información pero es importante aquí tenemos doble compromiso yo quiero compartir la información pero hay que resguardar también la información de los usuarios por ejemplo ustedes saben a veces los casos de muerte donde la gente no ha terminado de morir y ya la funeraria está en la casa del familiar y cómo nosotros tenemos que resguardar esos datos personales pero sabemos que para fines investigativos para fines de 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 trabajadores de salud tenemos que darles información entonces pero por ejemplo mortalidad materna yo les puedo dar 30 casos de muerte materna pero no todas son indirectas o directas y no relacionadas y si yo les doy todas puede haber mala interpretación en fin ven hay una serie de manejos en la información que uno tiene que limitar cómo y a dónde entregarla pero créanme que se está trabajando para que puedan acceder a la mayor cantidad posible de información sino también mi unidad es la que trabaja a través de las oír todas las solicitudes que llegan al ministerio gran carga ¿verdad? sí bueno no sé si tienen otra pregunta alguna otra pregunta nuestra invitada aprovechen a pedir no todo bien hola buenos días adelante pues gracias por la oportunidad de que nos da para darnos esta información yo trabajo en el hospital Saldaña y en el caso de solicitar algún tipo de capacitación para el personal de SDOMED o personal que lleva tanto los indicadores porque muchas veces como planificación tenemos personas que nos apoyan pero muchas veces no pueden tienen el acceso al SIMO pero no no tienen como una guía para poder buscar la información que se piden los indicadores y eso retrasa bastante el poder tener la información consolidada entonces creo que esa es una debilidad que tenemos en el hospital y nos retrasa bastante eso y quizás un poco de falta de de conocimiento acerca de las cosas porque de repente como planificación nosotros queremos saber el tipo de producción o la las consultas que se dan en diferentes servicios y muchas veces cuando se le pregunta al al estadístico duda en muchos aspectos entonces quizás cómo podríamos hacer para consolidar esa parte perdón este definitivamente porque es parte del enfoque sistémico de los sistemas de información que la información nace se digita se procesa se analiza y tiene que llegar al 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 personal del cual se genera esa información es algo en lo que por eso le decía estamos tratando de mejorar no solo el acceso sino la parte de análisis y estamos vamos a trabajar quizás ciertos manuales que orienten al uso de estos sistemas y que faciliten no solo la obtención de la información sino el análisis de la misma porque a veces como se bien dice no sabemos rutas no sabemos cómo sacar la información y algo que no hagamos bien pues ya nos lleva a dar información equivocada entonces quizás vamos a tomar eso también como una iniciativa para trabajar manuales de búsqueda de información que facilite a los usuarios obtener esa información y que tengamos la información certera aparte de garantizar el acceso a todos los usuarios de manera que todos lo puedan manejar y los manejen bien en el caso de los usuarios internos así que le agradezco a Luz esa pregunta observación para que para poder trabajar en eso que de verdad que es algo que no se mantiene y que depende del buen manejo del sistema o no para la obtención y la interpretación del dato yo ahí debo decir que a pesar de las grandes capacidades que en esta nueva gestión se demuestran desde el punto de vista comunicacional una de las cosas que yo siempre eché en falta fue el apoyo de la gente de comunicaciones para hacer este tipo de esfuerzos comunicacionales del uso de herramientas o de las cosas que se tienen casi siempre o sea el esfuerzo de capacitar es muy grande en general tanto para las personas que participan como aprendices como para quienes lo enseñan y eventualmente con materiales adecuados bien pensados para este tipo de proceso de divulgación de la capacidad de las herramientas que también deberían mejorar desde el punto de vista de su usabilidad ¿verdad? o sea el Simo es uno de los ejemplos más importantes de una construcción de un sistema digamos una evolución así fue creciendo fue creciendo fue creciendo fue creciendo y se hizo un monstruo y ahora manejarlo en profundidad realmente necesitas un conocimiento importantísimo ¿verdad? pero sigue sin haber materiales que digan ah sí no te preocupes ¿qué tendría que decir Natalia en este momento? yo lo digo con todo el cariño del caso sí señor mira tenemos una en YouTube tenemos un montón de videos donde para cada uno de estos indicadores aquí está así es como tienes que hacer pim 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 ya chao pescado no es un manual en PDF que te voy a que les voy a pasar con una biblia si en realidad uno necesita específicamente esto esto y esto y ya tener preparado todo un catálogo para poder sacarle provecho a una herramienta tan importante que tiene que mejorar desde el punto de vista de usabilidad para que para que ni siquiera sea necesario el YouTube sino que prácticamente uno por intuición se deje ir pero ok mientras eso sucede por lo menos tener ahí una manera fácil para poderle enseñar a la gente y eso cada vez que uno toca la puerta ahí verdad hay otras prioridades bueno eso es una queja mía vamos a trabajar ok hay tantas cosas que tenemos que trabajar pero con gusto bueno de verdad que ha sido un gusto compartir con ustedes muchas gracias Natalia de verdad no sabes cuánto te agradezco quedo a su disposición por cualquier cosa que necesiten información o algún apoyo pues con muchísimo gusto gracias Nati bueno amigos amigas entonces quedamos hasta aquí el día de hoy el foro ya está abierto voy a agregar un par de temillas ahí generadores si tienen alguna cosa que quieran plantear pues bienvenido y bueno pues nos vemos hasta la semana que viene muchas gracias por vuestra participación chao hasta luego gracias gracias Gracias.